Hay personas que trabajan viajando y otras que viajan para poder trabajar o estudiar. Algunos usan el transporte público y otros ponen sus propios medios de transporte. Existen quienes se acoplan con un conocido para abaratar costos y pagar, entre todos, el combustible. Y también están aquellos que salen a la ruta para hacer dedo y rogar que algún alma solidaria los lleve. Docentes, estudiantes, policías, gendarmes, remiseros, taxistas, comerciantes, viajantes, camioneros, a todos estos trabajadores y a muchos más, les viene golpeando sin pausa la volatilidad del dólar y la frecuente suba de las naftas en nuestro país. Hoy nosotros estamos haciendo la misma plata que hacíamos el año pasado, pero con mucho menos viaje. Y a nosotros nos sirve sumar viajes. Hay un punto en donde ya la gente decide no... Sí, obviamente. Obviamente porque el taxi o el remí es medio como un lujo, digamos. Entonces eso a nosotros nos juega muy en contra. ¿Les resulta rentable con un precio de la nafta como el actual? No. ¿No? No, 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 porque no perjudica. ¿Cuánto pesa en el recibo salarial lo destinado al traslado? ¿Se actualiza el ítem denominado viático con la misma velocidad que están subiendo los combustibles? Un mito. A ver. Nosotros estamos llenos de códigos que muchos docentes realmente tendríamos que hacer, no sé, un estudio contable para poder entender tantos códigos. Que muchos de los códigos no se entienden. Aparece código 1, 2 que te pagaban retroactivo de qué. El 029 al que te referís vos, ese de transporte, bueno, es cuando pasa cierta cantidad de distancia. El lugar donde vivís en relación a la... Desde el lugar donde vivís hasta el lugar donde tenés que ir a trabajar. Ese código se lo pagan. Primero vos vas a trabajar, prestás el servicio y pasa un tiempo, tenés que presentar todos los papeles que acrediten que vos haces ese viaje. Y luego... ¿Qué profesiones dejaron de ser rentables a causa de la suba de estos derivados del petróleo? Polonia, Oro Verde, un poco Cerrito. De cinco años a esta parte, ¿qué podés decir de tu margen de ganancia, del costo que tenés para moverte? Sí, mirá, se comenzó con un combustible, con un gas hoy a 13, hoy a 42, 43, 45. Sumado a las ventas que van bajando, cargas tributarias, en fin. Entonces va preocupante, como decía acá el amigo, que no sabés cómo... O sea, uno se va hablando con otros distribuidores y va viendo si lo que uno va haciendo es... Está bien, ¿no? Por ahí de reducir los días, de agrupar los clientes, de decir, bueno, me muevo tal día, tal otro, no voy. O paso, en fin, baja. Están buscando las alternativas. A la par de los aumentos, marcha la baja del consumo de combustible. Una tendencia que también preocupa a los expendedores, quienes vienen advirtiendo hace meses que la gente carga menos en sus tanques porque viaja o se mueve menos. Y si para muestra basta un botón, solo el fin de semana pasado las naftas y el gasoil se ajustaron por tercera vez en el año en un 5% y el valor del litro de nafta en YPF se ubicó en torno a los 45 pesos. Y totalmente negativo. Para nosotros que tenemos los autos a nafta es totalmente negativo. ¿Y pensar en gas, por ejemplo, lo ha pensado o no conviene tampoco? Y hay que... conviene totalmente, pero hay que tener 40.000 pesos. Claro, la inversión debe ser amplia. Sí, claro, y la única financiación es con tarjetas de crédito. Y las tarjetas de crédito en 12, 18 cuotas son totalmente usurarias. ¿Llena el tanque cada cuánto? No, no lleno el tanque. He hecho 400, 500 pesos por turno. Y tratamos de trabajar parados. Es decir que va de acuerdo a la demanda. Exactamente. De acuerdo al trabajo que hay en la calle, se va echando el combustible. ¿Cómo está el trabajo hoy? Bueno, los días sábados se trabaja más a la mañana, después de la tarde, obviamente que decae. Y los fines de semana son los días que se trabajan más. Solo el fin de semana pasado, las naftas y el gasoil se ajustaron por tercera vez en el año en un 5%. Y el valor del litro de nafta en YPF se ubicó en torno a los 45 pesos.